bienvenidos amigos aquí a su casita le doy la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han sumado a esta casita y a mis amigos de siempre gracias por estar una vez más aquí como pueden observar hoy los traigo un pequeño recorrido por la tienda de target vamos a ver qué decoraciones nuevas tiene y en este momento comenzamos aquí en esta área les voy a indicar un poquito porque están trabajando ahí atrás y no realmente no quiero molestar este es el área de tres dólares a cinco donde se encuentra a veces decoraciones muy bonitas y a precio conveniente en este otro lado de la tienda estoy en el área de magnolia como pueden observar estoy haciendo esta toma como un poco a lo lejos para que puedan apreciar toda la decoración que se encuentra en este momento me encantó esas linternas muy bonitas miren aquí estas hermosas plantas artificiales bellas para una sala la grande cuesta 130 y la pequeña 40 también estos hermosos cojines que la verdad me parecieron muy bonitos este bello conejo y una cosa que me llamó la atención fue el ver este hermoso cojín en forma de corazón en este color naranja quemado estas lámparas muy bonitas y aquí miren lo que les estaba diciendo los corazones se está viendo bastante en esta tienda de target en estos bellos colores la verdad que me llamó mucho la atención y se ven muy bonitos aquí también otra cosa que les quería indicar eran estas canastas que hay en diferentes modelos y colores la verdad que son muy bonitos a mí me encanta este material pero también quise ver qué precio tenían estos bellos conejos de madera y el precio estaba en 20 dólares una de las cosas que me encanta de la tienda de target son sus plantas porque lucen naturales la verdad me gusta mucho como estas que ustedes ven en estas mesas auxiliares la verdad que quedé enamorada de ellas miren en este lado también encontré esta bella planta que le busqué y no le encontré el precio por ningún lado pero se me hace muy bonita al igual que esta de aquí y aquí les indico esta repisa que me encantó la combinación perfecta que hicieron con estos artículos y con los materiales diferentes como pueden ver aquí estas canastas de mimbre muy bonitos en este color azul y los cojines que van variando en su tonalidad muy bonitos le estuve buscando el precio pero no le encontré no lo tenía pero se me hicieron bonitos y miren y acá arriba con estas bellas bases la verdad que hace un set perfecto para una decoración amigos ahora estamos en el área de los cojines como pueden ver estos bellos colores como naranja quemado amarillo mostaza muy bonitos estos colores parece que van a estar mucho en tendencia en estas temporadas porque yo creo que ya no es solo de otoño también miren estas bellas flores este bello cuadro la verdad que me gustó mucho lamentablemente no tenía precio y aquí les voy a dejar con algunas de las imágenes de este pequeño recorrido no 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 Gracias por ver el video. Miren amigos aquí les quiero indicar esta bella bandeja o batea que cuesta 40 dólares. La verdad que está muy bonita y pesa porque la traté de mover y se siente que está pesada. También les quería indicar esta bella bandeja en estos bellos tonos en este material de mimbre muy bonita. La verdad que me gustó también y tiene un precio de 30 dólares. Gracias por ver el video. Música 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 Amigas bellas aprovecho para traérmelas un ratito a enseñarles estas hermosas tazas en estos bellos colores que yo creo que se van a quedar todo el año estos colores. Música 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 En esta pequeña área se encuentran los reloj de pared no hay mucha variedad pero quise compartirlos. Música Música En esta parte se encuentran las repisas flotantes con sus respectivos precios. Música 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 Miren en esta área están los espejos. Aquí les comparto un poquito de lo que tiene la tienda de Target. Música Música Amigas hermosas aprovecho para traerlas un momentito aquí al área de Magnolia exactamente a la área de accesorios para cocina como pueden ver a la distancia no quise detallarles cada uno de los accesorios para que no se haga más largo este video ya de por si he hablado mucho espero no haberlas cansado y aburrido pero antes de terminar Música Quería darles el precio de esta hermosa jarra que cuesta 18 dólares y que algún momento vengo por ella porque la verdad que me gustó mucho queridos amigos agradezco mucho su presencia una vez más aquí que Dios los bendiga hoy mañana y siempre y los espero hasta un próximo video adiós Música 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 Música